Señoras y señores, llegó el momento de traer a los perritos, a los que les gustan los perritos igual que a todos nosotros llegó la competencia esperada, Super Cam por 400 dólares, hoy yo tengo 4 perritos y cada uno va a tener un tiempo, oye Jadie, para hacer lo que ellos quisieran aquí hacer, tienen algunos que van a contar, otros van a hacer vueltas, van a hacer un montón de cosas los tenemos que ver, tengo la primera participante por aquí, Susi, venga para acá, Carmen, ok, Carmen venga para acá, Carmen si quiere llévelo aquí, ahí está, ay pero mira que cosa más preciosa, Carmen, Carmen, está caminando, buena noche, buena noche Carmen, ¿cómo se llama? Hassan Hassan de una novela turca ah, de una novela turca, mira Hassan, y cuánto tiempo tiene Carmen? 3 años 3 años, ¿y qué raza es? un Yorkie mira, cójalo en la mano para que lo vean ahí a su casa, póngale la, mira que precioso, es un Yorkie un Yorkie interior muy bien, y mire Carmen, cuénteme, ¿qué vamos a hacer hoy? pues él te da la patita, él baila y se sienta perfecto, y usted, o sea, él va a hacer todo eso ahora con usted esperamos muy bien, luego que terminen todos los perritos, usted va a entrar a telemundopr.com y va a votar por quién lo hizo mejor, y uno de ellos se va a llevar 400 dólares Carmen, yo la dejo aquí preparada para que se quede con su perrito, ¿está bien? ok preparada bien señoras y señores, vamos a comenzar Hassan Carmen Rijos, adelante Hassan la patita, 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 eso, muy bien, eso, a bailar, a bailar, a bailar, a bailar, bailar, uh, muy bien yo lo veo, yo lo veo, yo lo veo, yo lo veo, Hassan yo lo veo, 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 no lo veo, no lo quiero hacer Eso, ahora Ahí está Hassan Fuerte el aplauso para Hassan Gracias Carmen Mira, cógelo de la manita para que te lo lleve Mira Hassan, que precioso ¿Y duerme con usted? No, está en la sala Muy bien, fuerte el aplauso Gracias Carmen por haber estado con nosotros Este es Hassan de Carmen Ríos Hassan de Carmen Ríos Muy bien, ahora viene por aquí Susi Susi, venga para acá Viene con Candy Candy Viera Candy Viera Candy Viera, sí Candy Viera trae a Susi Candy, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches Candy Cuénteme, cuénteme sobre Susi Susi suma, resta, multiplica Y va a comenzar con la oración ¿Cómo? Para, 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 para ¿Qué ella hace? Va a comenzar con la oración primero Va a sumar, va a restar Y cuenta Ay Dios mío Susi, no me hagas que el man Susi Susi Susi, mira Tu cuenta De verdad Sí, dile que sí Yo tengo que ver esto Este, Candy Me voy a alejar un poquito Para que estén en confianza con él Así que Vamos para la escuelita Con Candy Viera Y Susi Adelante Susi, vamos a orar Espérate, espérate Vamos a orar Baja Baja Por Jesús Te vamos de gracia Por Jesús Amén Ok Ven Susi Sit Una escuela Susi Susi Yes Listen ¿Cuántos hay aquí? Ey Listen Yes Wow Estoy impresionado Oye Ay 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 No No Wow Sí Espectacular Susi Foto Yes Susi, ven Foto Yes Preciosa Suti Vau Vau Yes Vamos a ver aquí Yo creo que ya Susi Set Set Foto Y nos vamos Fuerte el aplauso Muy bien Estoy impresionado Estamos todos aquí impresionados Vale, todos Susi Susi va para el baño Ah, ok, se fue Es la pantalla Pensaba que era grama de verdad Ay, yo me asusté Yo dije, ay, una gracia ¿Vas otra vez? Otra vez Otra vez Vamos a cambiarlo a grama Bueno, próximo participante Ponky Y viene con su dueña Jessica Ortiz Jessica, buenas noches Bienvenida Buenas noches Gracias ¿Ustedes de qué pueblo vienen? De Humacao De Humacao Y cuénteme Jessica ¿Qué hace Ponky? Bueno No todas esas cosas que hizo La otra Pero cada uno tiene un talento Él se sienta Ajá Brinca Ajá Y pues me da la vuelta Pero no sé si lo vaya a hacer ahora Porque está bien Como que tiene miedo Jessica, ya tú veras que lo va a hacer Yo me voy a ir Para que se ponga menos nerviosa Preparada Gracias Señoras y señores Con ustedes Ponky Adelante Vamos mi amor Vamos a practicar ¿Vamos a practicar? Sí Vamos Ven Camina conmigo Siéntate Ahora camina conmigo otra vez Brinca Mi amor Mira Brinca Vamos a brincar Ponk Brinca No va a brincar Mira mi amor Brinca No mi amor Yo quiero que tú brinques Good boy Pero quiero que brinques Ven Ven con mamá Mira Ey Ey Siéntate Good boy No quiere galletita No quiere Mira Brinca Mira Hermoso Está entretenido con todo lo que hay aquí Da en la vuelta ¿Vas a dar una vuelta? ¿Quieres dar una vuelta? ¿Sí? Sí Vente Ven conmigo aquí entonces Da una vuelta Ponk Da una vuelta Good boy Mi amor Ahí está la vuelta Ahí está Viste Good boy Jessica Dio la vuelta ¿Viste? Es chisula Yo quisiera que Mauricio por lo menos Yo me conformo con que mi perrito por lo menos haga pípido Donde vas Ahí en el pato Con eso nada más yo me conformo No tiene que dar ni vuelta ni sentarse Ese es lo más difícil Exacto Gracias Jessica Fuerte el aplauso para Ponky también Fuerte el aplauso Pasa por ahí Ahí está Qué hermoso Bueno tengo El último participante Se llama Camio Y lo trae su Propietario Lucelín De Jesús Wow Camio Mira Lucelín Buenas noches ¿Cómo estás? Buenas noches Bien Así se llama Camio Sí Camio ¿De qué pueblo usted viene? De Atillo De Atillo ¿Y qué él puede hacer Lucelín? Muchas cosas ¿Cómo ¿Qué vas a hacer hoy? Cuénteme Él se sienta Él va para abajo Él se arrastra Él hace muchas cosas ¿Qué raza es Camio? Un labrador Un labrador Labrador con púter Ah perfecto Bueno pues Lucelín Adelante Yo me voy por acá Para que usted tenga Todo el espacio Camio Camio Listen Sit Sit There you go Camio Down Down There you go Down 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 Roll over There you go Camio Camio Okay Down Bam Camio Down 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 There you go Okay Camio Sit Stay 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 Go get it Go get it There you go Okay Camio Give me Give me Give me There you go There you go There you go Camio Sit Sit Camio Sit Give me five There you go Good Good Fuerte El aplauso Para Camio Gracias Luceline Gracias A ustedes Ya rayos Tengo cuatro perritos Espectaculares Ahora yo necesito Que usted entre a TelemundoPR.com Y vote Por cual de ellos Usted entiende Que debe ganarse Los 400 dólares Hoy Entra ahora mismo A TelemundoPR.com Ahora mismo Mira si no pone Su teléfono En modo foto Y lo pega ahí Ese cuadrito A su mano derecha Que está ahí Lo pega y lo va a llevar al link Para que vote Por cual de los perritos Usted entiende Que se tiene que llevar Los 400 dólares ¿Quién lo hizo mejor? Entra ahora mismo TelemundoPR.com Ven una pausa Y te digo quien ganó Vengo ya Vengo rápido